Ya está aquí el primer y esperadísimo tráiler para el reboot de Godzilla y parece que el tono de la película será completamente opuesto al que nos ofreciera Roland Emmerich en su adición al canon de la serie de Monstruos en 1998. El adelanto deja claro desde el principio que la cinta será un asunto serio de proporciones cósmicas a través de la música de Giorgio Ligeti, la misma música que Stanley Kubrick eligió para acompañar su trascendental 2001, una odisea en el espacio. A través de los ojos de unos paracaidistas del ejército estadounidense que se precipitan sobre una ciudad en llamas, somos testigos por primera vez de las dimensiones descomunales del monstruo en esta entrega. Gareth Edwards es el responsable de esta nueva interpretación del mito de Godzilla y es que el director tiene experiencia con monstruos gigantes. En 2010 el cineasta sorprendió al mundo con Monsters al conseguir combinar exitosamente una historia minimalista con una trama de ciencia ficción y espectaculares efectos visuales con un presupuesto diminuto. En esta ocasión el presupuesto no ha sido en absoluto limitado y eso no solo se refleja en los efectos especiales de la película. Brian Cranston, Ken Watanabe, que tiene todavía pendiente el estreno del remake japonés de Sin Perdón, Juliette Binoche, Aaron Taylor-Johnson y Elizabeth Olsen conforman el estelar reparto del film que verá la luz en Estados Unidos el 16 de mayo de 2014 y que todavía está pendiente de fecha de estreno en nuestro país.